¿Qué es el Polo de la Industria del Conocimiento? ¿Qué se persigue como objetivo final? Lograr generar en Río Tercero un lugar que realmente sea de interés, de motivación y sobre todo de seducción para quienes viven en Río Tercero y los jóvenes de Río Tercero. De esta manera es apostar fuertemente al crecimiento en conjunto de toda la localidad y planteándonos ya nuevos desafíos para esta nueva etapa que comienza a surgir en orden local, provincial y nacional después de la pandemia. Bueno, nuevamente gracias porque fue mucho el trabajo y que realmente la motivación que están teniendo y el apoyo que nos han brindado en este sentido hace que merezcan este agradecimiento. Agradecer a nuestros asociados particularmente por nuestro apoyo, por el apoyo que nos brindan incondicional y agradecer, no quiero dejar de agradecer a la cooperativa de los servicios públicos, a la cooperativa de los servicios públicos, a los servicios de Bahín, que siempre estuvo del momento cero con nosotros, también solucionando los problemas por esta pandemia, que sabemos que ocasiona muchos problemas económicos a nuestros asociados y la cooperativa siempre estuvo presente con nosotros. Agradecer a Nicolás Rodríguez, que es un concejal de Río Tarcero, que también nos apoyó desde el momento uno. La Municipalidad de Río Tarcero también, que siempre estuvo presente. Y bueno, nada más que eso, agradecer y tratar de hacer un trabajo en conjunto, que yo creo que después de que hemos sufrido con esta pandemia, yo creo que todos tenemos que agarrar unas manos y tratar de trabajar en conjunto para que realmente podamos salir adelante de todo esto, de lo pandémico y de lo con la mano. Nosotros como Fundación estamos realmente muy orgullosos del trabajo que se viene desarrollando y bueno, al haber acercado el Fernando a la Cámara de Barriales, me parece que es un paso importante para el objetivo también que va cumpliendo la Fundación, proyectándose hacia todos los barrios de la ciudad. Así que bueno, simplemente poner toda la ficha, poner todo nuestro equipo, en ver cómo podemos colaborar, cómo podemos capacitar y darle para adelante que es el objetivo. Hay mucho trabajo después de cuando termine esta pandemia, me parece que viene todo un orden distinto, algo nuevo. Y si somos capaces de organizarnos, creo que no nos va a ser tan difícil, si no, va a ser muy complicado. Y las horas que vienen hablan de la cooperación en forma permanente de los sectores. Por lo tanto, creo que el agruparse así y empezar a trabajar para los distintos sectores, me parece que está muy bueno. Y bueno, simplemente nosotros seguir trabajando y bueno, nuestro equipo está a total disposición para este emprendimiento y para todos los que se quieran acercar con nosotros, para nosotros también ayudar en lo que pueda. Formación, lo que se plantea como innovador, desde parte nuestra, con la ayuda de la Cámara, es que la formación realmente sea de aplicación directa. O sea, que no caer en los famosos tipos de formaciones generalistas para hacer instrucción general, sino realmente que sirva para cubrir alguna necesidad o alguna debilidad que puedan estar teniendo los comerciantes, en este caso de los barrios. Para eso también lo conformamos con algunas actividades, que es la primera actividad que vamos a hacer juntos, que es comenzar a organizar con los barrios unos encuentros donde se generen demostración de las capacidades y las cosas que tienen cada barrio para brindar y otorgar a la comunidad de Río Tercero. Eso va a ser dentro de un marco donde va a haber ciclos de formación y a su vez también de, podríamos decir, como un pequeño actividad onda shopping para poder visibilizar lo que está ocurriendo. Porque algo que tiene la Fundación dentro de la información, que fue lo que nos hizo acercar a la Cámara, es la cantidad de, la capacidad que hay en cada barrio instalada en este momento a nivel productivo y de creatividad y pensamientos o cosas para hacer. Esto fue algo que nos sorprendió mucho, por eso con el tema del polo de la industria del conocimiento, consideramos que era importante que eso se visibilice, que realmente se empiece a mostrar, porque puede llegar a ser un gran, no solo una gran ayuda para aquellos que tienen pequeños emprendimientos o con ideas de empezar cosas que están ya instaladas en los barrios, sino también fortalecerlos para que se transformen. De una simple idea a un proyecto que pase a ser algo económicamente rentable y de sustento. Esa es la primera actividad fuerte que ya está en producción, ya está en los próximos meses, vamos a estar dando más información para que sean invitados para asistir y ver lo que vamos a hacer. Bueno, Lucio, hoy acompañando esta firma de convenio y participando en esta organización. Realmente, como es costumbre de nuestra institución, hace años, desde el nacimiento de la FUR, acá realmente siempre hemos estado junto, acá al amigo Guido Abaldi, y bueno, hoy que están firmando, rubricando este nuevo contrato y nuestra institución siempre acompañando. Esta es la realidad. Bien, ¿de qué se trata este contrato? ¿Qué implica también para la organización? Nosotros por la cooperativa siempre hemos hecho una... el tema de lo que hace a los servicios, de internet, ¿no es cierto?, de energía, que siempre hemos llegado a un acuerdo durante todo el año y todos los años los vamos renovando. Y bueno, hay un compromiso que tenemos con ellos, porque en un principio antes los habían invitado a que nuestra institución participara, pero bueno, a veces estamos en tantos lados que no podemos estar en todo, pero lo importante ha sido eso, hemos acordado, y bueno, todos los años vamos solucionando con los servicios, dándole la posibilidad a este lugar tan hermoso que realmente está pasando mucha gente, lo que es capacitación en diferentes áreas de trabajo, hoy realmente con la cámara de panaderos, y bueno, siempre apoyando, estando cerca, que la verdad que evoluciona, evoluciona muy bien todo esto, y bueno, mientras siga todo esto perfecto, la cooperativa está siempre acompañada.